ICE suspende arrestos de inmigrantes por crisis de coronavirus, es muy importante esta noticia, los que nos están ahorita viendo en Facebook, solamente se buscará a individuos que representen una amenaza de seguridad al país y ahí les va otra cosa que dijeron que en realidad no aplica, pero antes dice Aarón Pérez, el número que dices para seguir trabajando, ya se la contesté, dice Alejandro Hernández, mi padre tuvo DUI pero lo pagó, pero fue pedido por parte de un hermano de mi madre en el 2009, podría tener problemas para arreglar. Alejandro, estamos viendo que hay gente que cumplió con todo lo de su DUI, que fueron a corte, hicieron todo lo que les pidieron y desgraciadamente de todas maneras tuvieron problemas con inmigración. Yo lo que te recomiendo, si ya lo están pidiendo, es que hay que revisar su récord criminal. Si estás en California, el local o en el estado que estés, el local, el del Departamento de Justicia, para ver cómo aparece ese DUI en su récord, porque aunque haya cumplido todo, probablemente en su récord todavía aparezca como una felonía y acordémonos que una felonía es deportable, lo ha dicho ICE. Si tú se la llevas al abogado y le dices ¿sabes qué? En Ayudando a la Comunidad agarre mi récord y me sale que mi papá aquí tuvo un DUI pero tiene felonía, entonces un abogado te va a ayudar y te va a decir si la puede bajar de valor, si le va a afectar en esa petición. Llámanos para orientarte mejor y ayudarte con ese récord para que el abogado que los está ayudando lo vea y vea si es que le va a perjudicar. Ahora, si tú le preguntas al abogado, probablemente tu abogado te diga no, ni te preocupes, no hay problema. El problema que hemos visto, y no es que le eche tierra abogados, no, porque tenemos también muchos abogados muy buenos, pero el problema que he visto en varios abogados es que piensan que no va a haber problemas y ya que esté el problema encima, le quieren sacar más dinero a la persona, claro está, pero ya no saben ni cómo arreglarlo, se meten de boleto a tratar de arreglar y ya gastaste más. Mejor de una vez, saca tu récord criminal, se lo llevas a tu abogado y que el abogado ya vea en claro lo que tiene que actuar, porque también no le puedes pedir milagros a un abogado nada más que en su mente piense que todo está bien, claro que no, tiene que ver cosas tangibles. Rosalinda Medina, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por conectarte. Rodrigo Muñoz, Dios los bendiga, muchas gracias Rodrigo, igualmente bendiciones. Carlos Esteban, Ana Isabel Aroche, mil gracias. Carolina Santizo, Domínguez, qué buen programa, nunca los había escuchado. Oh, ya nos tienes Carolina, nos vas a ver aquí todos los martes y jueves, por favor no te pierdas los programas que traemos. Aparte traemos cápsulas informativas. No te olvides que si nos estás viendo en redes sociales, compartas el video para que esta información tan importante llegue a más gente y también danos un like, un comentario y nos gustaría mucho saber cómo está ahorita todo lo del coronavirus en tu área y en la parte del mundo donde nos estés viendo, mucha gente de México, de Argentina, de muchas partes del mundo nos están viendo. Por favor, dinos cómo está todo por allá, porque esto es mundial y sí nos gustaría mucho saber qué está pasando. ¿Qué te parece a ti eso, Ricardo? No, pues sí, Tony, igual si nos pueden mandar un video también, pues para ver cómo está su área ahí en cuestión de, pues, cómo se ve su ciudad, si se ve sola o si hay gente ahí caminando. Pero aquí lo que me llama un poquito la atención, Tony, de lo que tú estabas hablando es la gente, la gente, pues, de nuestra gente indocumentada. ¿Por qué no tiene que hacer las cosas? Lo que tú estabas mencionando ahorita de los abogados es que lo que nosotros tenemos que hacer con la revisión de los récords es ver antes lo que va a ver migración. Porque una vez que ya metes tu caso a migración y migración te manda a tomar las huellas, llega ellos, ven que tuviste un problema, ven que el DUI, como lo estaba mencionando esta persona, era deportable tal vez. Entonces ya va a ser un poco demasiado, va a ser tarde, porque ellos ya te pueden poner una deportación. Entonces hay que ver primero nosotros lo que migración va a ver para poderlo arreglar antes. Noticia de última hora, noticia de última hora. Pongan muchísima atención a lo que les voy a decir principalmente a todos los de Los Ángeles, California. Sabemos que en toda la nación se están llevando muchas cosas que está haciendo el gobierno, pero ahorita en Los Ángeles, California, el gobernador acaba de decir que en Los Ángeles se requiere que todos se queden en sus casas, afuera de cualquier contacto con cualquier persona, inclusive sus familiares inmediatos, a menos que se tengan que ver por algo urgente. En ocasiones, me lo mandaron en inglés, me lo mandó la manager de Ayudando a la Comunidad.com, Carla Rodríguez, una de las managers, muchas gracias. Necesitan estar por lo menos seis pies de distancia de una persona. Ricardo, hasta para allá. Digo un poquito de broma porque tampoco quiero causar pánico, porque estas noticias, nosotros estamos en Los Ángeles y estas noticias en realidad son duras para nosotros, pero lo que sí puede hacer una persona en Los Ángeles, ir a la tienda a comprar comida, ir a la farmacia a recoger medicamentos, ir con sus doctores, ir a sus citas de doctor, a una caminata, irse en bicicleta a algún lado en la naturaleza, siempre y cuando estén alejados de otros. Pueden caminar a sus perros o a sus mascotas y llevarlos al veterinario si fuera necesario y ayudar a alguien con sus necesidades como de comida y todo eso, si es que le pueden llevar. Lo que no tienen que hacer es lo siguiente, ir al trabajo a menos que sea por algo muy esencial. Esta es una orden, dice, visitar amigos y familias, que no es urgente visitarlos. Mantenerse seis pies de cualquier persona que vean a lo más posible. Ir a otros lados, viajar o ir a otra ciudad. Ir a otros lados, irse de vacaciones o visitar familiares en hospitales o en casas hogar, no está, lo que no deberían de hacer. Todo eso me lo acaban de mandar. Son noticias preliminares de última hora que necesitamos saber. Todos los que estamos en Los Ángeles, California. La cuarentena empieza hoy. La cuarentena la dieron hoy. Desgraciadamente, muchos no estaban preparados. ¿Qué te parece esto, Ricardo? No, pues como te digo, Tony, más o menos ya nos dábamos una idea de lo que podía pasar, ¿verdad? Pero igual uno no está preparado cuando menos que no estamos acostumbrados a vivir una situación así. Al menos en el tiempo que yo tengo aquí en Estados Unidos, nunca había pasado una situación así de que nos teníamos que quedar en casa y no salir por una situación como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues sí va a ser difícil para muchas personas que no estamos acostumbrados, pero hay que acoplarnos o acatar las leyes que nos están diciendo. Si es por el bien de todos y por eliminar este problema, entonces pues hay que poner de nuestra parte y cooperar para que esto se finalice y se termine lo más rápido posible, Tony. Fíjense, esto no nos están diciendo por cuánto tiempo, pero es, habían dicho que dos semanas. La verdad de las cosas, veámoslo en lo bueno, porque no nada más es en Los Ángeles, lo que acaba de pasar en Los Ángeles, pero ya precisamente ayer pasó en Sacramento, hoy en la mañana, ya estaba en San Francisco, eso es California, en todos los estados, dinos tú en el estado que estás, y ya están en un lockdown, así en una cuarentena. Pero para allá va esto, porque entre menos contacto haya con la gente, ese virus se nos va a ir de, se va a morir. Y mejor todavía que ya acaba de empezar la primavera. So, hay que cumplir lo que nos están diciendo las autoridades, hay que hacer lo que nos están diciendo. Sé que muchas cosas quedan en el aire, o sea, muchísimas cosas quedan en el aire. Es preocupante, pero al mismo tiempo es una o dos semanas. Una o dos semanas en las cuales hay que conocernos a nosotros mismos. Es momento de conocernos a nosotros mismos. Es momento de compartir tiempos muy especiales con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la persona con la que vivas. Es muy importante que se sigan estas reglas. Yo pienso que estas reglas no atañen solamente a California, sino a todo el mundo, en todo el mundo. Ahorita es Los Ángeles, California, que estamos dando esta noticia. Pero en realidad atañen a toda la nación y a todo el mundo. Todos los que me están viendo en Los Ángeles, California, ya tienen la noticia. Prepárense. Van a poder ir a la tienda a comprar comida. Eso no hay problema. Van a tener agua, van a tener gas, van a tener luz. No les van a cortar nada. Esto nacionalmente también dijeron que tu casa, si no la puedes pagar, no hay problema. No te van a hacer un foreclosure. Si no puedes pagar la renta, claro, el rentero no va a estar contento. Pero también hay una propuesta de que no te pueden sacar de tu casa por esta condición. Si no pudiste dar el pago de renta, que si lo puedes dar, dalo, por favor. Pero si en realidad no lo puedes dar, lógico. Hay que ver muchas cosas en toda la nación y en donde están pasando estas cuarentenas para ver la gente que no tiene dinero, cómo va a actuar, cómo se va a mover. Hay que ayudarnos. Es momento de darnos las manos para no terminar en una situación más grave. Por favor, les invito a hacer eso. Y a mí me gustaría, Tony, invitar a, pues no invitar, sino un común, no sé cómo, de qué palabra decir, pero a todas las personas que tienen un negocio y que se quieran aprovechar de esta situación de nuestra gente, pues no se vale. ¿Me entiendes? Mejor, y como tú lo acabas de mencionar ahorita, mejor hay que ayudarnos entre todos y pues salir de esta situación para que podamos estar bien el día de mañana. Todos tenemos familia, todos tenemos familiares aquí en México, en diferentes partes del mundo, en el cual muchos de ellos a veces dependen de nosotros. Entonces, hay que ayudarnos de una manera bien para que estemos mejor, Tony. Sí, no, no, no tomen ventaja de la gente. Una persona puso ahí que fue a la gasolinería a comprar un súper rollo de papel, supuestamente bien delgadito, súper rollo. Se lo estaban vendiendo en 5, 6 dólares. Por favor, hay gente que está vendiendo rollos de papel en 25 dólares, y desinfectantes en 100 dólares. A esa gente se le tiene que reportar con las autoridades y las autoridades ya dijeron que van a actuar. Lo voy a poner en mis redes sociales a donde tienen que reportar gente así en su estado para que esta gente no tome provecho. Y lo que va a pasar es que los van a arrestar y los van a multar. Eso no les conviene. Por favor, está muy duro todo lo que estamos pasando en el país. Te pido, por favor, que nos digas qué está pasando en tu área. Ponlo aquí en Facebook. Esto es Los Ángeles, pero estamos para toda la nación y el mundo. Pero ahorita en la nación de Estados Unidos y donde tú nos estás viendo, me gustaría saber qué es lo que está pasando. Dice Pequeña Enríquez, dejó un mensaje, pero voy a terminar con la noticia que estábamos hablando, en donde dice, ay, suspende arrestos de inmigrantes por crisis de coronavirus. Solamente buscará individuos que representen una amenaza de seguridad pública. Pero dicen que si se encuentran con alguien por ahí, pues es opción de ellos si lo arrestan o no. Un abogado salió en un programa hoy y dijo, aunque ellos estén diciendo que suspenden arrestos por la crisis del coronavirus y que solamente van a ir por gente clave, de todas maneras estemos pendientes para ver si no te tocan la puerta de la casa. De todas maneras hay que estar pendientes si no están afuera y te agarran, porque como ahorita no va a haber gente en las calles, todo va a estar más tranquilo, pues ellos se pueden mover como pescados en el agua. Tengan mucho cuidado, comunidad indocumentada, residentes legales, por favor no tomen y manejen. Es un consejo muy grande que les estamos dando. Ahorita estamos viendo una temporada que solamente va a durar muy poco tiempo, primero Dios, eso es lo que va a durar. Y después regresamos a nuestras vidas cotidianas y es ahí donde no nos podemos olvidar de esto. Este virus no es de toda la vida, en cuestión de que no vamos a estar en cuarentena toda la vida, porque este virus sí va a ser para toda la vida, como lo dije. Pero no va a afectarnos de tal manera que se vuelva mortal, como ahorita están diciendo. Vamos a regresar a nuestras vidas cotidianas en uno o dos semanas y qué vas a hacer si tienes todos estos problemas encima. Guarda el teléfono de la comunidad para que te comuniques en cuanto puedas y tengas el tiempo y te revisemos tus récords criminales. Te ayudemos a despegarte de ese número de seguro social falso y te procesemos el número que el gobierno para que puedas trabajar de una manera correcta como contratista independiente o como tu propia compañía. Dice Pequeña Enrique, Hola, buenas noches. Trabajaba para una agencia de allí, me mandaron a una fábrica donde duré varios años, cinco años. Con esto del coronavirus me descansaron. Nosotros los ilegales no aplicamos para nada de ayuda. Pequeña, hemos estado viendo y la verdad de las cosas es que hasta el cheque que van a dar solamente es para gente que tiene documentos, no para gente que hace sus impuestos con su ITIN. Ojalá y hicieran esa excepción y le mandaran un cheque también a los que hacen sus taxes, sus impuestos con ITIN. Dijeron que los que tienen documentos van a recibir un cheque en abril y el otro cheque en mayo de mil y mil o una cantidad así para que se puedan ayudar un poco. Pero en realidad la ayuda que tiene nuestra comunidad indocumentada es con nuestras congregaciones religiosas. Ahí hemos dado diezmos, ahí hemos dado limosna. Es momento que nos ayuden, nos podemos acercar. Y muchos ya me han dicho a mí que sí, que van a ayudar a los fieles lo más que puedan. Claro que sí. Por aquí vi otra pregunta que si el número que estamos ayudando a que la gente agarre sirve en una agencia. Claro que no. Perdón, sí sirve en una agencia, pero el seguro social falso no sirve en una agencia. Este número sí, porque esta agencia va a saber de antemano que vas a trabajar como contratista independiente y de esa manera te van a buscar trabajos de esa manera.